Tenemos que ser agradecidos porque esto viene de parte de Dios, porque nosotros no esperábamos esto. Esto fue una sorpresa, una sorpresa maravillosa, el cual ustedes nos brindan con amor, el cual Pastoral Social y el Grupo de Cementos Argo nos ha brindado para que tengamos esa mejor calidad de vida y así mejorar, mejorar cada día, donde podamos caminar en piso, ya no en tierra. Y eso es lo que verdaderamente queremos nosotros como comunidad. Muchas gracias, agradecido con estos grupos, el cual ha llegado aquí a Arroyo de Piedra. Los amo en el amor de Cristo. Gracias, muchas gracias. Gracias.